Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Ya promulgada la ordenanza, ahora nos empiezan a correr los tiempos para las inscripciones. Está enfocada a los chicos, a los pre-adolescentes y adolescentes, los de séptimo grado, los de escuela secundaria de quinto y la escuela técnica de sexto año, pueden participar. Obviamente que nosotros apelamos también a la ayuda de los padres, que sea algo familiar y dejar volar obviamente la imaginación de los chicos mirando la naturaleza y este Bariloche increíble que tenemos. Hay variedad para poder hacer un buen diseño para la bandera de San Carlos de Bariloche. Como te decía, los tiempos corren y tenemos 10 días para la inscripción, 10 días para presentar el trabajo y después los jurados tienen 10 días para aprobar el proyecto. ¿Cómo se tienen que inscribir? Hay una página, en la página oficial del consejo. Van a encontrar un banner donde dice una bandera para San Carlos de Bariloche y ahí adentro van a encontrar la ordenanza con el anexo 1 y hace un ratito terminamos de editar un video con el visilólogo Mario Holman, que bueno, que es un especialista en esto, nos ha dado gran ayuda haciendo las condiciones y que debe tener una bandera. Así que ahí va a estar todo, es prolijo, es claro, lo van a entender absolutamente los chicos, los docentes, todo. Así que bueno, eso, contamos con que se inscriban, ¿no? ¿Cómo tiene que presentarse el proyecto, el trabajo? ¿En qué formato? En hoja A3, lo tienen que entregar acá en la ventanilla del consejo, en un sobre cerrado, tiene que venir, aparte del diseño, tiene que venir fundamentado por qué los colores, por qué las líneas si las hubiera, por qué lo que ellos hayan querido expresar dentro de esa bandera, en motivos, ¿no? Y está acá la oficina abierta de 8 a 14. ¿Y la idea cuál es? ¿Que participen como cursos de escuelas o que sea de manera individual, por ahí en familias o, no sé, o instituciones? No, nos gustaría más que participen como curso. Sí, como curso. Obviamente que va a haber una variedad y entre ellos tendrán que unificar un criterio para que salga un solo diseño. Bueno, y esperamos que buena participación de los colegios, ojalá, porque aspiramos a que salga algo muy lindo, porque obviamente va a quedar como representación de la ciudad. ¿Cuándo se conocería el diseño ganador? ¿Cuándo conoceríamos la bandera de Bailoche? Y estaríamos aproximadamente el 20 de junio en la idea. Sí, para el día de la bandera. Gracias.